10 un título que por mi forma de ver el mercado y como seguro ya saben no me gusta en absoluto porque porque su título clarísimamente bajista ahora bien para aquellos inversores de muy corto plazo bueno digamos que se les abre una pequeña ventana de trading por el lado largo alcista siempre y cuando no se perforen los mínimos de la sesión del 3 de mayo donde tenemos un martillo y donde nos dibujó el precio de un soporte en el entorno de 0,06 90 euros se tocaron justo este lunes y de momento parece intentar o parece entrar dinero para frenar la caída es decir toda posición larga para trading de muy corto plazo pasa por abrir largos ahora con stop loss por debajo de los mínimos del martillo en precios de cierre si se perfora este mínimo que quiere decir pues que lo normal es que la estructura de los precios vuelva al origen del movimiento es decir vuelva a la zona de mínimos históricos de marzo del año pasado en el nivel de los 0,05 40 euros por arriba tenemos como resistencia los máximos de mayo la zona de 0,09 24 y sobre todo lo que fue un gran soporte horizontal ahora resistencia de los 0,10 20 que tenemos que hacer un gran soporte sólo bueno para proteger los 1 realizaremos' queuba a la zona donde se nuestra destino para rein fastestar la zona de dorm сейчас si estén ysyando tresilas cobradas al regreso paraСlar LETA las pérdidas такой razones freelancías de cobradas ahí en la zona de aca irón la confianza le vamos a contratar a tercero que lo llege como bueno tiene esa zona vamos arocketarle que pero realmente se un troll y que es nervioso el scheduled cuando tenemos sector consomm bourré bruja y todos con amended muchas gracias por admitimos más Gracias por ver el video.